Bueno, también hacemos una invitación para que todos los sábados estén con Sexualmente Vivos a las 11 de la noche aquí en el canal Cosmovisión, como siempre los programas que ustedes quieren ver en ese horario de adultos. Claro que sí, el programa de sábado estuvo muy entretenido en realizar el tema del sexo, de saber que cualquier persona puede hablar de sexo y que es hasta rico, divertido y entretenido. Así es, doctora Diana Flores, de la invitación, sábado sexualmente Vivos a las 11 de la noche. Bueno, y empezamos tema esta semana, me gusta que tenga continuidad. La doctora Diana Flores, la semana pasada hablábamos del periodo de limeranza, periodo de conquista y ahora ya vamos a hablar qué pasa después de ese periodo de, como decía Andrés de Loquiti, de nombramiento. Ya vimos unas buenas pautas y las recomendaciones cuando ya vivimos ese momento, cuando pasamos por ahí, son muy importantes también. Claro que sí, mira, hay algo que es muy necesario entender y es que hay un cambio en las relaciones de pareja cuando pasa el periodo de enamoramiento y tanto es en la vida sexual como en la vida amorosa. Precisamente, pues estuvieron muchos de los televidentes escribiéndome muy interesados, diciéndome, bueno, pero qué susto pasar de ese periodo de conquista a ese periodo donde empieza el verdadero amor, donde empieza un amor un poco. Pues definitivamente se baja porque ya es un periodo de más autenticidad, es un periodo de mucha más tranquilidad, donde empieza la pareja a mostrar como la vida. Y qué susto que de pronto conozca cosas de mí o conozca cosas que yo no quería mostrar pero tuve que evidenciar en algún momento y si eso es necesario. ¿Qué pasa entonces? Es un periodo donde ya esa ansiedad por estar con toda esa magia sexual, por ejemplo, uno de los primeros cambios que se da, es que los encuentros sexuales ya no necesariamente tienen que ser tan mágicos, tan extraordinarios, tan rebuscados, tan bailados, tan digamos excesivamente mostrados con tanta creatividad. Porque la persona ya se empieza a dar cuenta y los dos se empiezan a sentir incluso mucho.